¡Eh! ¡Madre Carlos Carrillo! ¡Y Edgardo García! ¡Adiós! Morena, perdona que he venido al pie de tu ventana a perturbar tu sueño Perdona que irrumpe tu silencio, que quiero que mis secos a tu intimidad lleguen Morena, mi orgullo es que eres buena, y tu amita sincera a mi me satisface Morena, ya que no eres mi novia, que seas mi amiga eterna, que eso a mi me complace Cantando estoy feliz, hasta el amanecer Cantan los gallos ya, aquí estoy a tus pies Cantando estoy feliz, hasta el amanecer Cantan los gallos ya, aquí estoy a tus pies Tu amante yo quisiera ser, y tu amistad quiero también Ayúdame, dame tu amor, que soy traición y desamor Tu eres piedad, tu eres pasión, tu eres amor y agnegación Ayúdame, dame tu amor, que soy traición y desamor Oh, oh, hey! Ayúdame, dame tu amor, que soy traición y desamor Ayúdame, dame tu amor, que soy traición y desamor Ayúdame, dame tu amor, que soy traición y desamor Morena, y si tu madre es buena Te pregunta quién era el que cantaba en tus versos Morena, no dudes un minuto Y dile que confuso tuve el atrevimiento Morena, es grande el sentimiento Espontáneo que siento Tus palabras me faltan Perdona que a ti llegue mi lira Y que así me decida A darte serenata Que emoción tengo yo Contentome de ir Tome algo por favor Y brindelo por mi Que emoción tengo yo Contentome de ir Tome algo por favor Y brindelo por mi Y si el amor siempre es así Por el amor yo he de morir Como ese amor no hay nada al fin Y sin razón yo estoy feliz Tú eres mi luz y mi ansiedad Mi iniciación y mi final